Están excelentes porque nosotros estamos expuestos a contagio constantemente, ¿verdad? Andamos en la calle, conviviendo con un montón de personas que cada uno en su mundo no sabemos, ¿verdad? El virus anda por ahí todavía. Excelente la forma en que está tratando, no solo la pandemia, ¿verdad? Si no que todos los aspectos relacionados a los cambios que el país estaba necesitando.